Si quieres que te entregue a cada instante mi corazón Si quieres que te diga amor, que te amo Y que te entrego cada canción Si tienen a su pareja a un lado, abrácenme fuerte Y dígale, si quieres que te entregue mi amor Así sea Si quieres que te entregue mi vida y mi existir En cada nota, en cada suspiro En cada nostalgia de mis besos Te entrego mi amor una canción Llena de amor Si quieres Si quieres amor Si quieres que te dé mi corazón Así será Así será Así será Que nunca mi ilusión se sumará Y siempre nuestro amor Perdurará Si quieres que te entregue a cada instante mi corazón Que nunca mi ilusión se sumará Y siempre nuestro amor perdurará Si quieres que te entregue a cada instante mi corazón Si quieres que te entregue a cada instante mi corazón Si quieres que te entregue a cada instante mi corazón Si quieres que te entregue a cada instante mi corazón Si quieres que te entregue a cada instante mi corazón